Esta es una invitación que le hacemos para el día de mañana 12 de diciembre para que asistan al foro que va a ser transmitido en línea. En este foro vamos a tocar el tema del no fracking, un tema que es bastante tocado por estos días en Puerto Huiches y que es importante y de vital importancia que conozcas sobre él, cuáles son los beneficios, cuáles son los beneficios que va a tener el municipio si se llegase a hacer este proyecto. Por eso, para que tengas todo el conocimiento, te invitamos el día de mañana para que estés pendiente del foro que se va a ser transmitido en línea y en esta misma página vamos a publicar el link para que puedas estar enterado de todo lo que allí se va a tocar. Va a haber invitados internacionales y testimonios internacionales de donde se hizo esta práctica y no se obtuvieron muy buenos resultados y cuáles fueron los beneficios en realidad que se obtuvieron sobre esto.